A la licenciada Nancy y a todo el personal del Distrito Subido, le quisiera un favor de hacer todo el trabajo, de toda la conferencia, también en que me voy a hacer trabajo en la conferencia de Ayantí, el trabajo que hicieron para hablar con los estudiantes de esta mañana, en este evento tan bonito, un día especial, un día enamorado y un día amistad. Y lo que sí es que el mejor estado de hoy es el que está pasado. Yo siempre, en mi fábrica, no me gusta trabajar, no es decir, es casar. Porque el hecho de casarse, como me da una vida mejor, no peor. Y a veces, yo sé que el apoyo de la pared es fundamental. Fundamental. Yo estaba peligrosificado, me sentí peligro. Me dejó una gente. ¿En qué creen? Ya me estaba pasando dos meses, me muere. Ya no querían casarme. Pero me decía que hay que armáramos casarme y me dejaron bien. Sí, ya tenemos hasta dos hijos. ¿Sabes? Es que no nos hemos casado. No saben qué. Me pasé. Me pasé convencido. Y luego pasaron dos años, tres años. No se me sabe bien. Me imagina esto. Nos hemos casado por la iglesia. No, no, no. Pues la que va a dejar de venir con la tercera nana es una persona buena, ¿eh? Dice, no. No. Con menos una familia católica. Yo tengo que ver que yo. Y el profesor, la era ya estaba bien. ¿Y qué creen? Me acabo de casar a ver hace unos meses. Me acabo de casar por ver eso. Ya no hay otra, alguna vez. Ya no hay otra. Ya no hay otra. No hay otra. Entonces, estoy casado por los hijos, por la formalidad de que tengo hijos. Y mi patrimonio no va a ser un día de ellos. Estoy convencido. Y luego me voy a hacer por la iglesia. Entonces, le doy gusto a ella. Ha sido una buena mujer. La verdad, la relación de Dios, el Señor, a su esposo, es una relación. Entonces, estamos muy contentos. La verdad es que los felicito por esta decisión. Les deseo lo mejor. Y van a ver que les vean muy bien. Muy bien. Y yo sé que las más contentas son las propias. Porque, como decís, uno es tiempo. Y algo más bien. Muy triste. Entonces, lo mejor es lo mejor. Y lo mejor, pensamos a sus órganos y a los que van a ser bien. Muchas felicidades. Escuchamos a la estudiante de las pruebas de la imaginación. De la visita de los programas que se mantienen. Con su nombre, el señor Argelia Hernández es el señor. Gracias. Buenas tardes a todos. Me da gusto verles esta gran acción y felicidad. Agradezco, como siempre, la honor y el respaldo de mi esposo, nuestro presidente municipal, del cuerpo de atendidores, del grupo pacífico, que ya de hoy nos acompañan. Y sin duda, de la licenciada Ana Ana, siempre me hagan gracias por la coordinación y de todo el equipo dijo. Pero esto, este día no hubiera sido posible si ustedes no hubieran tenido este amor, ese valor de decir, yo me quiero más bajar. ¿Verdad? Entonces, no me queda más de felicitarlos. O sea, los dos, ¿verdad? Los dos pierden el valor, si no me gustaría cumplir. Del hombre. ¿No? ¿Verdad? Les costó, a ver a los hombres, les costó trabajo, ¿comienes era? ¿Con su esposa? ¿Les costó trabajo, ¿verdad que no? A ver mujeres, ¿les costó trabajo, con mi esposo? Un poquito, ¿verdad? Pero con amor y paciencia todo se logra. Entonces, yo les pido siempre estas palabras, amor y paciencia y mucha comunicación, porque a veces por falta de comunicación se dan los malos sorprendidos y nos llenan a los extremos. Pero si nosotros decidimos estar con alguien, es porque vamos a compartir todos los momentos con esa persona y que le tenemos que dar esa confianza, porque no somos dueños de esa persona, le damos nuestra confianza, nuestro amor y nuestra paciencia para que juntos podamos lograr una familia y una vida juntos. Y en esa vida juntos va a haber momentos bonitos, va a haber momentos no tan bonitos y va a haber momentos tristes. Pero cada proceso, en cada etapa, hace que ustedes consoliden su relación y den un paso hacia adelante. Y cada vez que vencen estos obstáculos, ustedes están creciendo como parejas. Entonces, yo les deseo todo el éxito del mundo, que Dios los bendiga, que Dios los ilumine, que Dios los ilumine, están embarazadas, ese bebé ya viene con tortita abajo del brazo, muchas felicidades y pues, gracias por tomar esa decisión. Dios los hagan a la mano de ustedes y los va a ayudar para que los lleve de la mano por el buen camino y que puedan tomar siempre las mejores decisiones dentro de su familia. Que Dios los bendiga, muchas gracias. Y aquí la cinta y corita me dijo que ¿por qué no? Estamos en regalo un regalo especial a ver, ¿por qué no? Bueno, aquí ya estoy convenciendo al presidente que amablemente ya me dijo que sí. Le propongo yo que le regalemos un viernes-veranú, una noche de hotel, para que se vayan allá una luna de miel. Muchas gracias. Vamos a poner la fecha con Ángel, la licenciada, la licenciada, la licenciada, la licenciada, la licenciada, la licenciada, y los que no están de acuerdo, apoyar. ¿Sí? Hay alguna gente a la que se quiera quitar. Bueno, quien quiera, creo que de aquí, por lo que manda el novio. ¿Eh? Bueno, ¿estamos de acuerdo en apoyar a todos? A ver, le manden a mano los seguidores para que me apoye. Ponemos la fecha para que los comidas, la cruz, a la mañana, la cruz, lo lleva, a la cruz, lo reservamos en un hotel, y al otro día se regresa, en la tarde, y usted debe explicarlo para sus comidas. Nosotros pagamos el transporte y pagamos el gusto. Te hemos bendito. Muchas gracias. Alfredo Pérez, y le invitaba en la casa de su vida. Otro abrazo. Gracias.